Y este sábado se llevó a cabo la Jornada Nacional de Estrategia en el Aula, la Prevención de Adicciones. Recordemos que es parte de una campaña que impulsa la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, que se llama Si te drogas, te dañas. Se realizaron diversas actividades en todo el país. Alumnos de nivel básico realizaron ejercicio físico, recibieron pláticas sobre las consecuencias de las adicciones. ¡Suscríbete al canal! Y a nivel nacional intervinieron más de 162 mil personas de la comunidad educativa durante esta jornada, que recordemos se llevó a cabo el sábado. Se implementaron más de 8 mil actividades distintas en todos los estados de la República. Si te drogas, te dañas. Un esfuerzo del gobierno federal para alejar a nuestros niños, jóvenes y adolescentes de las adicciones.